Desde la nueva ubicación de la oficina de catastro de la Municipalidad Provincial de Canchis, ubicada en la clínica municipal Calle Garcilaso de la Vega, esquina con Girón Comercio, se viene brindando la atención aproximadamente a 120 usuarios por día, que solicitan variedad de requerimientos certificados o habilitaciones urbanas. La ubicación de nuestra nueva oficina del área de catastro, desarrollo urbano y lugar, se da a que en la anterior oficina que estábamos ubicados en la plaza de armas, teníamos un tanto lo que es limitada la atención, porque tenemos una gran cantidad de usuarios, como usted lo puede ver, me gustaría que ponche la cámara, tenemos una gran cantidad, que en este momento sí estamos cumpliendo de alguna manera con las expectativas con las cuales se ha propuesto el alcalde para que brindemos una buena atención a lo que es la población. ¿Cuántos usuarios por día? Estamos siquiera teniendo unos 100, 120 usuarios que solicitan una serie de requerimientos o certificaciones. Entre estos está, digamos, hablemos de lo que es las habitaciones urbanas, para que un usuario de petición en una habitación urbana no solamente viene del presidente, sino viene de una junta directiva con toda su, incluso una parte de la población. Entonces para eso nosotros debemos contar con un área o una oficina amplia. En este caso, esta oficina a la cual nos hemos ubicado, cuenta con ese espacio. Los principales servicios solicitados son la ficha catastral, subdivisiones de predios, división de predio, entre otros 80 tipos de servicios que brinda la unidad de catastro, con montos aprobados hace algunos años y con requisitos que están siendo evaluados para obviarse y resumirse el trámite. 80 más certificaciones que están previstas en el Tupa, ¿no? Entonces eso, cuando viene el usuario o el interesado, solicita este tipo de requisitos, ¿no? Y en ese instante nosotros sí agarramos y explicamos con solicitud de mano y requisitos de mano, explicamos el trámite que deben hacer los pobladores, ¿no? ¿Cuánto demora? Se les explica. Eso demora más o menos una media hora, 45 minutos, ¿no? ¿Y todo el trámite para que tenga la habilitación? Mire, el trámite de la habilitación, más que todo, de ellos depende, porque nosotros, si es que nosotros recibimos el requerimiento con toda la documentación ya necesaria, nosotros lo que vamos a hacer es verificar si se ajusta a lo que es el reglamento de habilitaciones urbanas. Y si en este caso se ajusta, nosotros vamos a tramitar en unos cuatro días a lo mucho, ¿no? Pero si es que no se ajusta, vamos a tener que hacer las observaciones del caso y recién, pues, el usuario tendrá que hacer el levantamiento de observaciones y demorará, pues, otro tiempo, ¿no? Entonces, ¿quién acá de repente dice, pues, de que el área nosotros podemos demorar el trámite? No. Nosotros, en cuanto a los vecinos, presentan un trámite documentario dentro de lo que es los requerimientos, nosotros lo tramitamos en el día, ¿no? Estamos sacando cantidad de certificaciones, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, hay habilitaciones urbanas que están siendo mal asesoradas, ¿no? Entonces, ¿quiénes asesoran? Personas que de repente un poquito falta de conocimiento. El arquitecto Luis Pareja, jefe de la oficina de Catastro, manifestó que recientemente se hizo una evaluación de la situación catastral de Sicuani e inmediatamente se coordinó con todos los presidentes comunales de la jurisdicción a fin de coordinar visitas en cada una de las comunidades de los alrededores del distrito de Sicuani para poder realizar las habilitaciones urbanas pertinentes y en conformidad con las normas de urbanismo vigentes. Mire, estamos trabajando justamente, primeramente se ha hecho una evaluación de todo lo que es Sicuani para que posteriormente sea coordinado con todos los presidentes comunales que están a la periferia de Sicuani, ¿no? Bueno, hablemos de Chumo, estamos hablando de Papanza, Papapaya, Trapiche. Nos hemos reunido con cada uno de ellos, pero previo un recorrido que se hizo anteriormente o visita en cada comunidad. Primeramente hemos visitado a Chumo, hemos estado en Papanza, Papapaya, estado en Chihuacos, en Trapiche, en todas las comunidades nos hemos presentes. Hemos hecho presentes para que, para que juntamente con la población y el presidente comunal recorramos la comunidad. y hemos identificado una serie de problemas, ¿no? Y posteriormente que se ha culminado, hacer el recorrido de todas las comunidades, nos hemos, hemos coordinado una reunión entre todas estas comunidades. ¿Para qué? Para plantear el trabajo que se va a realizar. Entonces, para el futuro estamos viendo que se está, que se va a tener que hacer una zonificación y vías de todas las comunidades. Se va a trabajar en simultáneo para que, para que articulemos de una manera adecuada todo lo que es la red vial. Generemos un anillo periférico vial a todo lo que es Ijuani, articulemos todas las comunidades con vías que cuenten con las secciones de vías. Estamos identificando ya sectores que van a cumplir para lo que es nuestra zona industrial, para lo que es nuestro mercado mayorista, para lo que es el hospital. Hay que ver terrenos para que podamos aperturar vías donde podamos articular todo lo que es la ciudad, ¿no? De esta manera ya estamos haciendo los trabajos. Pero para esto se necesita un presupuesto. Para poder trabajar con un determinado presupuesto, el municipio, mediante su área de, el área de formulación y proyectos, están realizando el perfil para que nosotros podamos contar con presupuesto y hagamos este trabajo de lo que es la apertura de vías, el trazado y zonificación de todo el sector. ¿Cuánto se estima este presupuesto? Eso mediante un estudio, recién lo están trabajando en la unidad formuladora, eso lo va a evaluar, ellos lo están evaluando, y de acuerdo a lo que se va a evaluar, va a salir el monto, ¿no? Y para posteriormente sacar la ficha SNIP y poder sacar lo que es elaborar el expediente técnico y de inmediato hacer el trabajo que ahorita les acabo de mencionar, lo que es toda la zonificación y vías, articulación de todo lo que es la red vía de lo que es SICUAN. La ubicación del sitio, yo quisiera que lo den ustedes a conocer, ¿para qué? Para que el poblador, pues, venga a seguir haciendo sus trámites y, como les digo, al poblador de SICUAN, siempre yo les digo que esta es su casa, que ven a trabajar, a solicitar vuestros trámites, como si estuvieran en su casa, ¿no? Y eso es lo que hay que propender en este caso, ¿no?